Vamos a ver una graficación de Mauricio El Terminano, porque el CUI, debut y despedida a Mauricio El Terminano, lo mandaron de vuelta a su casa. Luego de tremenda polémica, ¿dónde quedó al descubierto que habría usado los tentáculos de la corrupción, junto a la que está viendo en pantalla, junto a Mayra Salazar, para ganar en esa demanda a Dieter Hoffman, llegó una notificación a Diario Extra en la ciudad capital, en Quito, donde, al llegar esta notificación para que vaya a declarar y ser un caso tan pesado, mejor dijeron, ¿sabes qué? No queremos tener a este hombre porque, sin duda alguna, embarra a nuestra institución, embarra a uno de los medios más importantes del país, como lo es el Extra. Así que dijeron, ¿sabes qué, cuy? Mejor es que te vayas para tu casa. Entre paréntesis, les digo más o menos lo que ocurrió en el canal del Cerro con Amaguaña. No, no perdonan. De entrada, no queremos pito, así que es mejor que te quedes en tu casa, no nos embarras. Y si te embarras, allá verás tú cómo te defiendes. Lo votaron al QI de Diario Extra. Ahora, información extraoficial también que nos llegó. Pero, ¿cuánto percibía el QI en Diario Extra? Aprox, ¿cuánto ganaba? El QI no estaba como con un contrato directo con la empresa. Estaba solamente con servicios prestados. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, ok, hazme notas y yo te pago por cada nota y dependiendo qué tan importante sea, qué tanta repercusión tenga y también si me grabas o no videos adicionales. El QI no dejaba de percibir más o menos entre 40 a 50 dólares por nota. Que al final, igual tenías que trabajar bastante, generando bastante contenido para que puedas percibir un sueldo a prox en un mes de 800. Pero son 800 que en este momento al QI le van a hacer mucha falta. Por algo no está vendiendo el shampoo para pulgas desde la Yoni. Verónica. Bueno, en realidad yo siempre he dicho que cuando yo veo este tipo de imágenes del QI, yo llegué a un acuerdo de decir, chuta, o sea, eres tan mente frágil al momento de que si tú estás saliendo de este tipo de problemas, sales de una audiencia, compórtate como tal. Así traten de buscarte, así traten de, por ejemplo, en este caso Dieter, él estaba haciendo su trabajo, obviamente como reportero, él trataba de ir a la fuente y tener una buena nota. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo tuve mi primera audiencia, estaba la cara de Quaker con el cara de Badea y el cara de Badea me empuja en plena entrada a la audiencia. Entonces yo actué como debía de actuar, como que si nunca estuvo alguien al lado mío. Cuando salieron de la audiencia, que la audiencia se suspendió, la cara de Quaker salió refutando, gritando incoherencias y el marido poniéndome la cara de mafioso. Y yo hice como que si no era conmigo. Yo simplemente visualicé que estaba con mis abogados y portarme como una persona profesional, como una persona que debería de ubicarse en tiempo y espacio en ese momento. Entonces parece que el Cuy fue en ese momento tan frágil que actuó de una manera muy impulsiva y estas son las consecuencias. Lombardi. A ver, no, nada que cara de Quaker, mírales a la suya. Empecemos de una vez. De verdad que Dieter estaba haciendo su trabajo, él fue como reportero a conseguir la nota porque era un contenido que hacer. Así que yo la verdad que estoy muy de acuerdo con Dieter, lo apoyo 100%, porque además él necesitaba hacer un contenido. Yo creo que la reacción que tuvo el Cuy puede haber estado en su momento, pero no es para reaccionar así, no es de reaccionar grosero y de la forma grotesca. Y por algo pasan las consecuencias. Entonces yo siento que de verdad que todo pasa por algo. Y si lo votaron de este diario, pues fue por algo. Ahora, por buenito no ha de ser. Bueno, la verdad es que a mí siempre me da muchísima pena cuando una persona se queda sin trabajo, ¿no? Cuando tú tienes el sustento para llevar el pan a tu hogar, no creo que alguien deba de sentirse feliz porque una persona no tiene esos ingresos. No, lamentablemente esto fue el resultado de las malas decisiones que se tomaron en su momento. Si ellos no hubiesen iniciado este proceso legal, hubiesen arreglado la situación tras bastidores, no estuviéramos ahora de las dos partes, hablo de las dos partes, porque el desgaste económico para llevar un proceso judicial es grande. No es que yo voy y me siento y denuncio, ¿no? Hay que tener el cómo costear los gastos de un representante legal. Y en este caso, el Cuy más afectado, porque sin trabajo, ¿cómo va a pagarle al abogado para que pueda llevar el proceso? Un proceso tan delicado que ha manchado muchísimos personajes de la pantalla que actualmente los están retirando de sus funciones porque nadie quiere tener que ver nada con el narco. Reynaldo. Bueno, efectivamente, yo llamé a mis compañeros, a mis excompañeros de Diero Exa, donde laburé por más de 26 años, y me contaron exactamente lo que acaba de decir Santiago. O sea, en el momento en que se expone los supuestos chats y audios de Mauricio Artemirano, María Salazar y la jueza encargada y todo lo demás, él es mandado a volar. ¡Sácate de aquí, Cuy! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera! ¡No te queremos! ¡Se acabó! ¡Capuz finito! Entonces, eso fue lo que pasó. Sin embargo, él continuó enviando de vez en cuando, porque creo que tenía una columnita, ¿no? Unos chismesitos de... Iba de a menos a menos hasta que ya precisamente está afuera. Él, efectivamente, nunca fue parte de Diario Extra de Granaza. ¡No! Él simplemente era servicio prestado y por cada nota lo que ganaba era 30 dólares. O sea, creo que mucho dijo Santiago. Son 30 notas, pero si yo soy un buen reportero y si yo hago un buen trabajo y yo hago muchas notas, voy a ganar un buen esfuerzo. A ver, si son 30 dólares por nota, supongamos una nota diaria, a la semana son 150. Sí, no, no era una nota diaria, eran dos notas a la semana. A menos aún, pues no llegaba ni a 200 dólares al mes. Pero es que eso depende de mí. O sea, si yo realmente necesitara mucho, yo hiciera una nota diaria todos los días, me esforzara para que me pagaran. Pero yo puedo hacer mil notas, pero depende de la editora ver si es que de esas mil notas yo te publico tantas o estas sí y estas no. ¿Entiendes? Entonces, el sueldo de él variaba dependiendo de la cantidad de notas que se salen. Es un trabajo muy digno, es un trabajo propio para alguien que ama, que ama lo que tiene que ver con el reporterismo, con el periodismo. Y en todo caso, algo que sí estoy muy de acuerdo con mi querida Aura, nadie puede alegrarse de que alguien salga del trabajo. Porque efectivamente el trabajo es algo con lo que nadie debe meterse. Y más allá de cualquier problema personal que está con el Cuy, yo sí me solidarizo en este momento por el hecho de que se haya quedado sin empleo. Bueno, aunque él está trabajando en los Estados Unidos, en cualquier otra cosa, pero está trabajando. Ani. El trabajo es dignidad. El trabajo lo es todo. Si tú tienes trabajo, no importa. Si trabajas dos veces a la semana, te pagan 30 dólares, lo importante es que tú seas responsable con tus deudas. Y creo que el Cuy lo merece. Independientemente de lo que tenga el juicio con Dieter, se ha validado en trabajar, en ser responsable. De ahí, yo siempre lo he dicho y lo he manifestado, Santi, que el ego, que además, a veces, que nuestras capacidades económicas, Dieter y Cuy, hablen, medien, lleguen a un acuerdo, antes de ir y pedir dinero y pedir cárcel, porque eso no vale. Es que ya, o sea, ya la verdad es que el caso pasó a otras instancias legales. Horrible. Pero por culpa de ellos dos. Es muy tarde. Es muy tarde. Ok, nos estás viendo en YouTube en este momento. Suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook. Dale, compartir a este contenido. Gracias.